Es un día importante dado que comienza en su época de vendimia y lo hacen aprovechando las horas menos cálidas. Lo más importante es mantener la uva tal y como se encuentra en el campo, que nos llegue en ese mismo estado a la bodega. Entonces para ello siempre la noche trae ese frescor, bueno aparte de que trae una cierta magia, pero bueno trae ese pequeño frescor que siempre se agradece mucho y nos ayuda mucho a mantener esas características organolépticas y cualitativas que tiene nuestra uva. Cada parcela es única y se vinifica por separado, dando como resultado los diferentes caldos que estas bodegas producen. La enóloga es quien da el visto bueno para comenzar con la vendimia teniendo como referencia una serie de parámetros. Lo que miramos es esa acidez que va cambiando, van subiendo los azúcares, va bajando la acidez y a medida que eso va subiendo el grado potencial alcohólico que va a tener ese mosto. Bueno pues estos son parámetros, aparte de color, de muchos más parámetros que vamos midiendo y para mí el fundamental y el más importante es el organoléptico. Cuando realmente vas por el campo y puedes ir probando esas uvas, vas viendo cómo se separa el hoyejo de la pulpa, puedes observar el color de la pepita. Este año la climatología ha sido muy favorable para el resultado de la vendimia, pero sin duda esta etapa de recolecta se vive con especial ilusión y expectación. Ha sido muchos los meses que han esperado para conocer el resultado de la cosecha de esta uva. Estamos un año entero esperando este momento. Es un año en el que estás cuidando, estás podando, estás mimando esa uva para que se mantenga en la mejor calidad y en las mejores características. La profesionalidad y la dedicación con los que se han tratado estos viñedos son el secreto mejor guardado para un buen resultado que se verá reflejado en cada botella de vino donde estará impresa la personalidad de estas uvas.